Estos videos dejaron claro lo que se vive en el sector del Brujo en el distrito de Río Nuevo aquí en Pérez Celedón. Fue la zona con más afectaciones por las lluvias de la noche del martes y primeras horas del miércoles. Debido a las lluvias de ayer, en este momento el Brujo está incomunicado por todos los sectores. El lado del río División, camino a salir hacia Silencio de Quepos, comió gran parte de la calle y no hay camino hacia ese sector. Del Brujo hacia el Llano, las quebradas también nos dejaron completamente sin paso, además de algunos otros derrumbes y deslizamientos que hubo en el camino. Hay que sumarle que las alcantarillas se taquearon a tal punto de salirse por completo y dañar propiedad de los vecinos de la comunidad. En este momento casi toda la comunidad está unida intentando ayudar un poco, pero la cantidad de barro y material que bajó solamente con maquinaria. tenemos entendido que la municipalidad envió a un inspector para hacer un reporte de lo sucedido y de momento seguimos acá esperando. La mayor parte del pueblo se encuentra sin agua tampoco. Pasando aquí en la comunidad del Brujo, lo primero las quebradas, no hay paso de ninguna quebrada, bueno las quebradas están totalmente desbaratadas, el paso para el silencio también la quebrada lo desbarató totalmente. Hay otro tramo también en lo que llaman al frente de la casa de Marta Rojas para abajito de la comunidad del Brujo. El río se llevó totalmente el camino. Totalmente ya no queda nada de camino. También aquí tenemos unos problemas aquí en estas casas, aquí en los vecinos de Dudla Rojas y Eidy Rojas, que una alcantarilla se taquearon totalmente y inundaron las casas. Como ven el relleno está hasta las ventanas en esta casa, la otra ya la estábamos limpiando, la limpiamos un poco, pero tenemos problemas. Con el acceso a este momento no hay acceso a la comunidad, todos los pasos están totalmente cerrados, para que ahí tomen en cuenta y que nos puedan enviar la ayuda necesaria para salir adelante de estos problemas, porque ya está casi volviendo a llover otra vez y si sigue lloviendo el problema va a ser más serio. Este río en Uvita de Osa fue otro ejemplo de la cantidad de lluvia que cayó en esa zona. Playa Dominical amaneció así. Los guardavidas de este sector piden precaución a las personas que acudan a esas zonas de recreo durante las próximas horas. Este es un reporte de Playa Dominical acá en Guardavidas Costa Ballena. Me gustaría hacer un par de recomendaciones. Hemos tenido bastante lluvia durante bastantes horas, condiciones del mar sumamente peligrosas, nada recomendable para que las personas hagan ingresos, inclusive los que practican surf o alguna embarcación. Las condiciones están manejadas bastante fuertes, de lucha corriente. De hecho, la boca de Río Adu se ha desbordado también en algunos sectores de la carretera, en estos cursos de Dominical hasta Ojochal. Hay algunas quebradas que también se han desbordado sobre el camino, por lo que es muy, muy peligroso mantenerse siempre lo más seguro que puedan los que pueden estar en sus casitas y los que tienen que manejar con mucha precaución. Parece que el día va a estar bastante complicado. Esperemos que las condiciones mejoren y por lo tanto acá, en Playa Dominical, acá estaremos vigilantes y haciendo toda la prevención posible en caso de que se movilice alguna persona o algo a este sector. La Comisión Nacional de Emergencia colocó a la zona de Quepos como la más afectada a nivel del país, con más de 40 reportes. Entre el día de ayer y hoy, tuvimos más de 100 incidentes por inundación, en más de 30 cantones. Tenemos 48 personas albergadas, siendo el cantón de Quepos el más afectado. Nuestros equipos técnicos se encuentran trabajando con los comités municipales de emergencia de estos cantones, para la atención rápida y oportuna, y para la valoración de daños. Mantenemos las alertas amarillas en toda la vertiente pacífica y Valle Central, y la alerta verde en la vertiente Caribe y la zona norte. Hacemos un llamado a la población para atender las medidas que las autoridades continuamente están transmitiendo a través de las redes sociales y todos los mecanismos de comunicación. Para la noche de este miércoles, se espera un aumento de lluvias, según el Instituto Meteorológico Nacional. En los últimos días, hemos tenido la influencia de la zona de convergencia intratropical, que esta semana ha estado bastante activa y muy cerca del territorio nacional. Y es por eso que en la zona sur se han estado percibiendo precipitaciones prácticamente desde primeras horas de la mañana en toda la región. Estamos previendo que para las próximas horas, estas precipitaciones continúen. En la región, con lluvias de débil a moderada intensidad en las partes altas, pero sin embargo, será hacia el final de la tarde y en horas de la noche donde se presenten las lluvias más importantes, previendo aguaceros acompañados con tormenta eléctrica que se extiendan hacia altas horas de la noche y que sean sectores como por ejemplo los cantones de Osa, Golfito y Corredores donde se presenten las lluvias más importantes y se registren los acumulados más altos de las próximas horas. Los expertos solicitan precaución en zonas propensas a deslizamientos e inundaciones. Gracias.